Una vez más, aquí estamos en la ESL Partido, Triborium Virolium contra Mod PC Triborium Virolium, este como se diga, mi equipo queda mucha caña en este mapa Y bueno, el primer pick-up va para Roxas y por lo menos parece que estamos avanzando Muy buena Roxas A ver si le pilla a alguien el pick-up ahí, está Hollow cerca Hollow pilla el pick-up Pero por abajo, parece que cae Acaban matándolo Coge Shana-chan, que va para el centro Con la pelotita en la cabecita Mientras dispara, aguanta en el centro ¿Ha visto, tío? Es que... Sí, 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 vea Bueno, esto acaba de empezar Hostia, voy a pararlo, voy a bajar la calidad Que se oye asaltos Ya está, ya está Ahora se tiene que oír mejor Bueno, Serval coge la pelota Serval por el lado izquierdo Este mapa lo que tiene es que tiene dos niveles Por abajo, por arriba Y puedes acceder al TD casi desde abajo como desde arriba Entonces es un poco... Buah, mira, mira, spamean ahí, tío Dale, Starca, dale, Starca, coño, dale Cago en la puta, eso es, hostias Cuidado, cuidado, me cago en Dios Style, esto va a la olla Muy bien, muy buena, vamos Por abajo Style con la pelota Ya, 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 podía ser un reset chulo, tío Pero Roxas le sigue Roxas pilla el pick Eso es, eso es Vamos, 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 vamos Hollow muere Latina acaba cargándoselos a todos Y va por el lado izquierdo Espera Style y Stark Cuidado, Serval coge el pick Cuidado, está Spirin también con el pick Están todos al pick, ahí, corre Style Lárgate, lárgate de ahí Lárgate de ahí Roxas tiene que estar al pick up Está un poco lejos Está Sana siguiéndole Va hasta Hollow Muy buena Hollow Coge el pick up Vamos, Bleed 2 Uy, acaban destrozándole Latina con la pelota Va por abajo De momento, Maz PC Está aguantando bien Un mapa que no ha jugado en serio todavía No ha jugado en ninguna competición Y contra un rival que lleva jugándolo en competición Y ha ganado a los más grandes en este mapa Con bastante facilidad Aparentemente Bleed 2 intentando defender No tiene, no tiene, no tiene Melee, tío Bleed 2 Cago en Dios, tío No te creas, eh Esa bola, esa bola, Roxas Buena, se va por abajo, Roxas Al pick up nadie Esa será un buena de reset, tío Está Roxas solo Absolutamente solo En el centro Style se acerca Aspirin con la pelota Aspirin que sube Va por el lado derecho Stark a la espera Stark que defiende Perfecto Hola, el caño Stark No, eso es por abajo, por abajo Dale por abajo Ahora que están todos Stark con la pelota Está Style cerca Sí, sí, sí Por puntos, por 8 nada más Ahí al pick up Cae la pelota abajo No hay nadie al pick up Style coge la pelota Coge el pick up Está seguido por Hollow Está seguido por Roxas Hay pick ups de sobra Hay pick ups de sobra Hollow con la pelota No, eso es tuneado Una buena Un ataque Mof PC, tío Sí Está Está Están un poco Están un poco Alteradillos, tío Están yendo muy Muy lineal Y ahí han tenido Dos oportunidades de reset Bastante buenas Cuidado Spirin con la pelota Uy, menos mal que no llegó al SP Hollow con el balón Se va por abajo Muy buena Eso es, coño Blitu está Style Muy bien ahí Adelantado a él Estaría bien un pick up Ahí para Hollow Aguanta, aguanta, aguanta No hay pick up Está Style con la pelota Le stunea Stark Muy buena Stark Recupera la pelota en ataque Muy buena Stark A ver si tienes a alguien detrás No tiene a nadie detrás Está Stark solo Qué buena Stark Dios mío Casi se cuela, tío Muy buena Stark Qué lástima, tío Muy buena, muy buena Stark Serbal aguantando en defensa La pelota Está Style Está Hollow Hollow que va por abajo Hollow intenta cerrarle el paso No le cierra bien el paso Viene Sana-Chan A ayudarle a Serbal Y siguen por el centro Serbal que me parece a mí Que va con poca vidita Con Sana-Chan detrás A la defensa Tiene Stark ya ahí Style A la defensa Cuidado, le spamean Cuidado, cuidado Ya ves lo que hacen, ¿no? Se lanzan Se lanzan ahí en spam Y al pick-up en spam También, tío Es lo que hace esta peña Está ahí con la pelota Aguantándole en el centro Ya, jo Es que No está faltando eso Roxas con la pelota Va por abajo Bien, bien, mareado Al pick-up tiene a Hollow Tiene a Blitu Sí, sí Es que ¿Sabes qué me decía Que me decía Roxas Que no quería jugar, tío? Vamos Vamos, Roxas Hollow al pick-up Hollow al pick-up Lástima Muy buena Latina recupera la pelota ¿Quién está en el reset? En el reset no hay nadie La pelota queda muerta Vienen los cuatro Bueno, bueno Vienen los cuatro en manada Sí Servar con la pelota Por el lado derecho Caen a por él No, no, no bajéis todos No bajéis todos No bajéis todos, coño Sí, la pillan Eso es, rápido, fuera Rápido, fuera Hollow con la pelota Sale fuera, rápido Eso es, eso es El pick-up Nada, tío A defender A defender, a defender Style, vamos Eso es Gol Le llega el SP A latina Vamos, esa defensa Esa defensa Va bien, Style Vamos, hostia No hay reset todavía Joder, es que están ahí todos metidos Vamos, hostia Vamos, cojones No hagas eso, Style, tío O sea, eso nunca, tío Eso nunca, tío Se avanza, tío Me cago en Dios Se avanza Hostia Es que no puede ser, tío Vamos, Stark Esconde ahí Eso es, eso es Lárgate con ella Lárgate con ella, Stark Muy buena, coño Stark tiene una visión de juego, tío Que le falta a esta gente brutal Cago en la puta Sí, tío Es que no puedes hacer eso, coño No puedes ir a lo fácil Yo me estoy tocando ahora Roxas con la pelota Bien, se va de todos Bien, bien Stark al pick-up Podría estar Hollow cerca Hollow está por arriba Vamos, Stark Vamos, Stark Aguántales ahí los dos Roxas se la lleva al otro lado Muy buena, tío Muy buena, Roxas Hostia Roxas sigue con la pelota Al pick-up, Stark Stark que hace el pick-up Ay, qué lástima, tío Está Style Spamea un poco Y no queda nadie Cerca de la pelota La pelota queda muerta En el campo Por kill vamos perdiendo 35 Esta peña es que va Full kill, tío Aspirin con la pelota Debajo Sí Hollow recupera Qué buena recuperada Qué buena recuperada Blitu Vale, caña Blitu Va solo Vamos, ese pick-up Ese pick-up No hay nadie en el pick-up Roxas al pick-up Spameado Stark Está en los dos Está en los dos Contra ese Vamos Dios, qué lástima Stun, tío Deshaceros Deshaceros Vamos, en el centro Aspirin solo Yo creo que está Tocadete Stark recupera Muy buena, rápida Detrás Hollow Vamos, Stark No, ahí no te quedas vendido, tío Se ha quedado vendido La pelota queda muerta La coge Latina En el centro De nuevo Vamos, Roxas Coño Es que en este partido No, no, no En este partido No puedo hacer coñas, tío En este partido No me salen las coñas, tío Es que tengo una tensión ahí, tío Este partido sí es Sí es serio Te lo juro, tío Vamos, Stark Costillas Vamos, Stark Stark se mete Vamos, Stark Dios, qué lástima Muy buena, coño Estamos llegando Estamos llegando, tío Yo temía que no llegásemos Estamos llegando mucho Mucho y muy bien Recuerda ahí la pelota Qué buena, rápido Estáis los tres Roxas Roxas está... Vamos, Blitu No te entretengas Al pick-up Al pick-up Qué buena Está ahí el pick-up Está ahí, vamos Full SP Dios, qué lástima Qué lástima, tío Qué lástima, tío Hostia Vamos a estar... Dios, qué lástima, tío Mira, chavales Vamos En kill estamos remontando Uf Hay tensión, tío Hay tensión, eh Es que... Están jugando Están jugando bien Algunas... Sí, sí, sí En kill se les va un poco Pero vamos Venga, coño Estamos recuperando hoy la pelota Roxas... Uy, muere Stark está solo Uf Marea, marea un poco Vamos, vamos, vamos Eso es, eso es, eso es Vamos, está Hollow cerca Está Hollow al pick Hollow al pick El pick-up de Hollow Vamos, Blitu Vamos, Blitu Dios, qué lástima, tío Ah, qué bien hecho Hostia Uf SRS de estudio, Roxas Eso es Vamos, coño Si ganamos a esto No podemos... Somos ya segundos, ¿no? El pick-up style Stark, qué lástima, tío Está, vamos Está Hollow cerca Acércate, acércate, acércate Esa es tuya Esa es Hollow La recupera Hollow Vamos, vamos Tiene SP Oh, Dios Qué lástima, tío Rompe, rompe Hollow Queda muerto, queda solo Qué lástima Style, qué buena ahí Al spam Cerca está Estamos cogiendo todos los reses Vamos, Roxas, tío Vamos, joyita Vamos, coño Que tú puedes, hostias Está un poco desanimado el chavalete Y va a poder, eso es Qué buena Buah, todos A todos, tío A los tres Vamos, solo queda uno Solo queda uno No Vamos, Blitu Uf, se le ha quedado ahí, tío En la cara No jodas Vamos, Blitu Dios Dios, tío Uf Uf, 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 uf Hostias Está teniendo Sí, sí, sí Están defendiendo con bastante suerte Pero vamos, no Vamos, chavales Uy, el reset Sí, sí, sí Vamos Uy, sana va sola Sana va sola Esa defensa La defensa Está sola Está sola La defensa Vienen dos Vienen al apoyo Que a Roxas al spam Uf, la acaban con él Vamos, chavales Vamos, vamos, vamos Fuera, fuera esa pelota Jolo que la pelota la saca Diez segundos Esta primera parte está fuera Aguanta la Blitu Aguanta, aguanta Eso es Cuatro segundos Tres, dos, uno Primera parte fuera Muy buena, chavales Muy buena, joder En kill Bueno, nos ganan un poquito Nos ganan por 31 puntos Aunque parezca que no Pero es simplemente porque